Teníamos pendientes todavía los tres estrenos internacionales, vamos a por ellos. Entonces, el primero, el primero viene desde una lejana y misteriosa aldea, sí, la de los pitufos. Ellos que nacieron en 1958, primero como una historieta gráfica de un belga, Pierre Culliford. En los 80 llegaron a la televisión, gracias a esa animación que vimos los que tenemos algo más de 35, no hace falta aclarar más, con nueve temporadas de un dibujo animado que causó sensación en el mundo y ahora llegan a las pantallas. ¿Cómo llegan a las pantallas? Llegan porque Gargamel, el villano acá muy bien interpretado por Hank Azaria, junto a su gato Arrael, créanme que se come la película, el gato es divertidísimo, los encuentran en su aldea y ellos entonces mágicamente llegan a Nueva York. Muy buena interacción entre la animación y los actores reales, muy divertida los pitufos. Dejamos a los mismos y nos vamos ahora para el mundo según Barney, que nada tiene que ver con los pitufos. Interpretada por un gran actor como Paul Giamatti, quien en este caso estamos viendo imágenes de otra película, estamos viendo imágenes de Super 8, así que vamos entonces a hablar de Super 8, película que llega de la mano de J.J. Abrams como director y como productor está ni más ni menos que Steven Spielberg. Bueno, comienza con seis chicos en los 80 en un pequeño pueblo rural de Ohio, ellos están filmando una película cuando acontece eso, una explosión, una película completamente entre amigos, nada del otro mundo, con una maquinita de Super 8, una explosión, un tren, aparecen los militares, ¿qué es lo que había en ese tren? ¿Qué es lo que pasa en ese pueblo a partir de que se libera lo que había en ese tren? Una película como las de antes, eso es lo que quería hacer Steven Spielberg, como esas películas de los 80 que tenían mucho entretenimiento, también ciencia ficción y que eran interpretados por chicos, adolescentes, como puede haber sido en Los Goonies, en Cuenta Conmigo, NT en algún punto también. Muy entretenida, buenos efectos especiales, yo creo que lo logró. Una película de entretenimiento como las de antes, como las que veíamos, por qué no, en Sábado de Cine de Superacción.